Dos buenas noticias en realidad, habíamos hablado en una nota anterior creo sobre esta posibilidad, ahora ya la compañía la confirmó. Una es la instauración de una ruta nueva que va a partir desde el aeropuerto de Córdoba, va a ser Córdoba-Ushuaia-Córdoba, cuatro veces por semana a partir del mes de agosto, lo cual abre todo un sinnúmero de posibilidades de desarrollo para el turismo en nuestro destino porque a través de Córdoba nos podemos conectar con otros destinos, otras ciudades del norte del país con los cuales prácticamente había que hacer un viaje de dos días a Buenos Aires y después para acá para poder llegar. Ahora con esta posibilidad los tiempos se van a ver acortados, los precios también y creo que esto va a posibilitar que muchos fueguinos que tienen familia o conocidos en el norte del país puedan acceder más fácilmente, estudiantes que están estudiando en Córdoba puedan venir a visitar a sus familias también y las posibilidades enormes que abre para los mercados turísticos. Así que esa es una de las noticias. Y la otra es que Aerolíneas ya definió su cronograma para la temporada invernal y nosotros como destino también vamos a tener un incremento de alrededor del 30% en los vuelos que conectan Buenos Aires con Ushuaia y ese incremento va a permitir que más gente llegue a nuestro destino en la medida en que hagamos nosotros también la tarea de promoción y de venta que tenemos que hacer junto a los privados. Con respecto a la próxima temporada de invierno, ¿cómo está siendo la promoción en este marco? Bueno, estamos promocionando el destino desde inicios de año, ahora hay una acción bastante intensa para promover todos los productos y las actividades de invierno que van a ser en el mes de mayo y junio y acompañando todas las iniciativas privadas también que tienen que ver con organización de eventos, con acciones de promoción de todo tipo que puedan incrementar el flujo turístico hacia el destino. ¿Puede influir esta decisión en aquel turista que esté al tanto de la situación provincial? ¿Se espera que el conflicto se resuelva antes? ¿Así puede Ushuaia y la provincia retomar la actividad normal, por lo menos en el tema de turismo? Sí, la verdad que sí, es una noticia que estamos esperando todos, el gobierno está haciendo el esfuerzo necesario para que ello sea así y que el impacto de las imágenes y de las noticias que tuvimos en los últimos tiempos sea el menor posible.